Un grupo de 110 migrantes indocumentados fue detectado en un monte cerca del poblado Lagruya en Texas, luego de haber cruzado el río Grande, donde fueron arrestados, según informó la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El arresto ocurrió la noche del pasado lunes, cuando elementos de la patrulla fronteriza realizaban recorridos de vigilancia cerca de la frontera texana con el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas. Lagruya es un poblado donde comúnmente las autoridades migratorias detectan grupos de migrantes muy numerosos. Según el reporte de Protección de Fronteras, el grupo estaba compuesto por 58 adultos, 29 miembros familiares y 23 niños no acompañados, y aseguraron ser originarios de varios países centroamericanos de América del Sur e incluso habían niños de Cuba. Las autoridades reportaron que el grupo fue abandonado por el guía. En otras acciones, los agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a otros 27 migrantes indocumentados y dos ciudadanos estadounidenses por presuntos delitos de tráfico de personas. El domingo 21 de agosto, los agentes federales trataron de detener un vehículo detectado entre las brechas del poblado Los Ébanos, pero el chofer se dio a la fuga. Tras esa acción, hubo una persecución con apoyo de la policía local de la ciudad La Joya, de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el personal de la patrulla fronteriza con helicóptero rastreó la ubicación de la unidad. Los agentes arrestaron al conductor y al copiloto. Ambos se identificaron como estadounidenses y confesaron que las cinco personas que iban a bordo eran indocumentados.